Nos gustaría, en principio, que nos cuentes qué fue la masacre de Curuguati. Fue un crimen para garantizar un golpe de Estado. En el 15 de junio de 2012 tuvimos la acción de 324 policías que iban a cumplir un orden de averiguación en un primer momento en contra de campesinos que estaban en lucha a diez años por la reforma agraria de una tierra pública por 1.800 hectáreas. Tenían gente involucrada, franco atiradores, que estaban lejos del hogar, que mataran a los dirigentes campesinos y también a los tipos que iban a negociar desde el punto de vista de la policía. O sea, la gente que iba a dialogar cayó, tumbó muerta con tiros en la cabeza y empezó una balacera. Eso, con una campaña fuerte de los grandes conglomerados de comunicación, hizo con que apenas una semana después, el 22 de junio, el gobierno Lugo se hiciera polvo. Los únicos condenados son campesinos. Rubén Villalba, que es el principal liderazgo, está con 35 años de prisión, la condena. Otro con 20 y dos con 18. O sea, fue una forma del Estado paraguayo, de la oligarquía paraguaya, de la plutocracia paraguaya, de los grandes medios de comunicación que responden a esos intereses, hablar con el pueblo paraguayo y decir, mira, quien lucha va a la cárcel. Y como hablaste, ningún policía fue juzgado. Hubo la acción de un helicóptero. Ese helicóptero desapareció el filmaje. Hubo la acción de un piloto del helicóptero. El piloto ha muerto antes de hablar para la justicia. Hubo la tortura en la captura de agricultores. En el libro, yo, a partir de ese estudio, hago la defensa de que hubo una intervención clara desde el punto de vista de los Estados Unidos para sabotear la democracia en Paraguay.